Pero bueno, nosotros veíamos eso, que él era como un fan tuyo en esa parte. Sí, él se caracteriza por eso. Sí, re, re. ¿Qué te voy a decir? A Adri era así. Siempre fue así. Y bueno, por eso también. ¿Y por qué se separaron? ¿Y qué pasó? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué nos hicieron esto, chicos? Porque hay un montón de condimentos más en un vínculo. Más allá de apoyarse mutuamente. Apoyarse. Claro, claro. Pero hay un montón de cosas más. ¿Y seguís hablando con las hijas de Marcelo? Sí, hablo todo el tiempo. O sea, no es que somos amigas, pero nos saludamos para los cumpleaños, fechas importantes. Ahí hay un mito. Hay un mito, yo te quería preguntar, referido a que no se llevan bien, o que a partir de que se separaron dejaron de seguirse en redes, o que el vínculo se habría fracturado. Yo no cambié nada. No, nada. De Cández, te había dejado de seguir en un momento. No lo quiero ni iluminar. Claro. Y bueno, capaz que, no sé, pero puede hacerlo, puede dejarme de seguir. ¿Cuál es el problema? Eso no quiere decir que no me respete como mamá de Lolo y como expareja de su papá. Yo siempre contaba eso. Porque si no las redes terminan definiéndonos. Sí, marcando todo. Y los chicos se asman a parte. Contaba que... Sí, nosotros en las redes somos un desastre. Pero yo siempre decía que los veía chapar.